Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Te saluda Amanda y te doy la bienvenida a otro video más de recetas aquí en mi canal Meses Mango. Y para la receta de este día te traigo una granola casera. En lo personal a mí me encanta la granola porque lo puedes comer de diferentes maneras, con yogurte, en postres, como cereal, bueno en fin, hay tantas maneras de comer granola. Y si a ti también te gusta la granola y quieres aprender a hacerla, te invito a que te quedes. No sin antes recordarte que si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal, dale like al video si te gustó y también déjame tu comentario. Bueno, ahora sí, vámonos y preparemos una rica granola casera. Aunque no lo creas, la granola es muy fácil de hacer. En un recipiente vamos a poner 4 tazas de hojuelas de avena. También le voy a agregar 2 tazas de pecanas, o si lo prefieres también le puedes agregar cualquier tipo de nuez, como almendras, o puedes hacer una combinación de las dos. Voy a agregarle 1 cuarto de cucharadita de sal. Y también media cucharadita de canela en polvo. Ahora mezclaremos para combinar bien estos ingredientes. Continuamos y le vamos a agregar media taza de miel de abeja. Y también vamos a agregarle media taza de aceite de coco líquido, o también puedes agregarle media taza de aceite de oliva. Ahora vamos a mezclar hasta que la miel y el aceite de coco se mezclen completamente con la avena. En una bandeja con papel encerado para hornear, vamos a vertir la mezcla de avena que acabamos de preparar. Vamos a distribuir uniformemente toda la avena sobre toda la bandeja. Y ahora vamos a llevar esta preparación al horno a 350 grados Fahrenheit por 30 minutos. Eso sí, hay que estarle dando vuelta a la granola cada 7 a 8 minutos para que se dore uniformemente. Pasados los 30 minutos, podemos retirar la granola y dejarla enfriar. Puedes agregarle más ingredientes, como yo que en esta ocasión le voy a agregar arándanos deshidratados. Y también un poco de coco rallado, pero tú puedes agregarle lo que tú prefieras. Vamos a dejar enfriar completamente y esta granola está lista para disfrutar, si ves que es muy fácil de hacer. Puedes almacenar esta granola en botes de vidrio o en bolsas de plástico. La granola es muy buena en fibras y grasas saludables. Puedes comerla en el desayuno, como cereal o en algún postre. O como yo que en esta ocasión lo voy a degustar con yogur y que hacen de un snack muy saludable y muy delicioso. Espero que te haya gustado esta receta y si es así, regálame un like y déjame tu comentario. También no olvides suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. También recuerda que me puedes seguir en Instagram. Nos vemos hasta la próxima con un nuevo video. Besitos.